Hoy hablaremos sobre uso de estupefacientes y psicotrópicos. Como estupefaciente se conoce a todas aquellas sustancias medicinales que provocan sueño o aturdimiento a la persona que lo ingiere. Mayormente estas sustancias inhiben la transmisión de señales nerviosas relacionadas con el dolor. Psicotrópicos son aquellas sustancias con agentes químicos que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central que al ingerirlas tienen como consecuencia temporal un cambio en la percepción o en el estado de ánimo. La Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas reforzó significativamente la obligación de los países a imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de drogas. Entre las sustancias que se consideran estupefacientes se encuentran el alcohol que tiene efecto sedante, los psicofármacos que son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central en forma tranquilizante o homosomífero, los alucinógenos como el LSD que son ácidos y pueden ser consumidos oral y tienen distintas presentaciones como comprimidos o gotas sobre el papel secante. La marihuana, también conocida como cannabis, que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas, normalmente se fuma mezclada con tabaco. Según estudios realizados, este tipo de droga, los estupefacientes, producen varios efectos de dependencia. Estas se clasifican en tres grupos. Las drogas depresoras, las que retrasan la actividad nerviosa y disminuyen el ritmo de las funciones corporales. Sus representantes son el alcohol, la heroína, las benzodiazepinas y los disolventes. Las drogas estimulantes excitan la actividad nerviosa e incrementan el ritmo de las funciones corporales. Sus representantes fundamentales son la cocaína, las anfetaminas, las drogas de síntesis y el tabaco. Y las drogas alucinógenas, que producen un estado de conciencia alterado, distorsionan las cualidades perceptivas y los objetos y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial, o sea, son alucinaciones. Sus representantes más característicos son el ácido licehídrico, el cannabis y las drogas de síntesis. Se consideran sustancias psicotrópicas, las siguientes, la cocaína, la suco, crack, anfetamina, metanfetamina, morfina, heroína. Con el uso prolongado de las sustancias psicotrópicas se pueden ver afectados los distintos sistemas como el sistema glandular causando disminución de la conciencia, de la tensión y de la concentración. El sistema nervioso central provocando sonolencia o insomnio, así como también deterioro de los reflejos, mala coordinación de los movimientos, pérdida de control. Y el sistema cardiovascular con síntomas de decadencia de la voluntad, desinterés, incapacidad de acción. Se entiende como farmacodependencia a aquella persona que necesita habitualmente un tipo de droga para desarrollarse como lo haría normalmente y cuando no pueden conseguir esta droga sienten los síntomas de abstinencia. Algunos síntomas que pueden presentar los fármacos dependientes son los episodios de violencia, una actitud hostil, excusarse para consumir drogas, descuidar la alimentación y la apariencia física. Dentro de los tipos de consumidores se pueden clasificar de la siguiente manera, el consumidor experimental, el ocasional, el habitual y el consumidor dependiente. Y de acuerdo al tipo de dependencia, esta puede ser dependencia física y dependencia psíquica o mental. En relación a la tolerancia a las drogas, fenómeno que se presenta cuando una persona que consume drogas habitualmente desarrolla un tipo de tolerancia a la misma, es decir, produce cierta insensibilidad a la droga, lo que trae como consecuencia que esta persona amplíe una necesidad de consumir una cantidad mayor o con más frecuencia. El síndrome de abstinencia se presenta cuando una persona deja voluntaria o involuntariamente una droga a la cual es adicto. Esto se ve reflejado mediante alteraciones físicas o psicológicas. La reacción a esta abstinencia puede reflejarse en el tiempo que se ha utilizado la droga o en la cantidad de la misma. Los síntomas del síndrome de abstinencia varían según el tipo de dependencia que desarrolla la persona. Estos síntomas corresponden a las adicciones más frecuentes como el alcohol, manifestándose por temblores, debilidad, escalofríos, cefaleas, deshidratación y náuseas. En el caso de la nicotina, el deseo de fumar, tensión, irritabilidad, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, somnolencia e insomnio y aumento del apetito y de peso. En cuanto a los narcóticos, borfina, opio o heroína, cuando se comienza con el proceso de abstinencia, la persona presenta respiración agitada, postezos, lagrimeo, flujo nasal y sudoración. Y cuando el proceso avanza, los síntomas pueden ser hiperactividad, sentido de alerta exacerbado, incremento del ritmo cardíaco y fiebre. Estos son solamente algunos de los síntomas que se presentan durante el proceso de la abstinencia o desintoxicación. Para finalizar, podemos decir que droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ingerida, fumada, inhalada, inyectada u otra, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Gracias por ver el video.